Contra con Alianza Benítez, Alianza que lo quiere matar. Ay, 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 de lado a lado, no tenemos medio, ¿ah? Sí, cinco defienden, cinco atacan a la U. Y aquí se viene Jairo, Concha, la pelota, el balón es para la bandera, la bandera para el pájaro, Benítez, Benítez al centro, el centro de Benítez al área, ¡ay! ¡Gol! ¡Arley! ¡Gol! De Alianza Lima, ganó arriba el colombiano para meterle un café cargado, amargo a todo el monumental, apareció Arley Rodríguez en la primera pelota que toque en el Clásico para decirnos, para decirnos que Alianza, Alianza se quiere llevar la victoria, a la victoria volveremos, dice Arley, Alianza 3, Universitario 1, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, sí, de Colombia, vale el mundo, Arley Rodríguez. El riesgo que toma Universitario Deportes planteando el partido como lo ha planteado, ¿no es cierto? La opción de contragolpe de Alianza que ahora la ejecutó perfectamente hasta terminar en el centro de Benítez y el remate de cabeza de Arley Rodríguez. Atacaban cinco de la U, defendían cinco, el retroceso no era bueno, tuvieron paciencia Concha y Benítez para armar una jugada, se juntó la bandera, gran centro de Benítez, muy participativo en el segundo palo, Arley Rodríguez a la espalda de Quina, ganándole la situación a Santillán, estaba Barcos al lado como para distraer, mete el cabezazo, si hay goles psicológicos y momentos importantes en el fútbol, es al ratito que te han hecho un gol como este, la U había tenido dos al otro lado, una con Alonso, otra con Polo, momento clave para el tercero de Alianza. Ahora, Dengle, hay que darle un crédito importantísimo a Campos, ¿no? Porque de esa atajada de Campos llega el gol de Arley, en esa contra. Novik.